Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo estoy Bárbara, súper contenta de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. El día de hoy les traigo unas compritas, no son tantas, porque me pareció como mejor ir haciendo de a poquito. A medida que voy haciendo las compras, se las voy mostrando para que no se haga un video tan largo y ustedes no terminen ahí retándome y enojándose porque les hago un video gigante. Son pequeñas compras pero son bastante interesantes, me gustaron y quería compartirlas sobre todo para que si ustedes las pueden comprar porque están buenas. Supongo que les van a gustar. Bueno, en primer lugar compré de la marca Violeta esta CC Cream. Esta es una crema correctora de la piel 7 en 1. Yo les leo lo que dice. Es una crema correctora que actúa como una base de maquillaje, corrige el color de la piel al mismo tiempo que la cuida y protege. Contiene pigmentos de última tecnología que colorean con un sutil tono eliminando grises y rojeces. Su poder cubritivo disimula imperfecciones emparejando el tono y dando luminosidad a la piel. Sus ingredientes y activos anti-edad estimula la producción de colágeno y elastina, revitalizando y rejuveneciendo la piel. Y después nombra los 7 beneficios que trae. Es así. Sí, viene así en este envase. Tiene 30 gramos y yo la pedí, creo que era, si no me equivoco, único color. Si no me equivoco. Ahora les voy a leer en la cajita. Tiene, es este colorcito. Y así. Que tiene como un subtono gris que se parece mucho a la base de maquillaje de reloj en la color stay, que es una de mis favoritas. Es la que mejor me queda en la piel a mí. Y si ven, se adaptó mucho al tono de mi piel. Y si yo, acá estoy leyendo, que esta es el tono 01 light. A ver si se alcanza a ver. Creo que ahí se ve. Este es el tono y se parece un montón, un montón a la color stay de Revlon, que es mi base favorita. La estuve usando y me emparejó bastante el tono de piel. Yo, aunque estoy con bastante maquillaje en este momento, pero tengo una reacción alérgica a una medicación que la tengo que tomar. Si así no puedo dejar de tomarla, pero bueno, me reaccionó en la piel y me dio un montón de acné. Y a la vez cuando se me cubre el acné me quedan manchitas. Y esta sentí que me cubrió bastante bien. Así que yo se las recomiendo. Obviamente, la próxima que tengo, y esta es de la marca Mi Chanel. Es una prebase de maquillaje. Esta es el Eternal Perfect Primer. Es así. Y no sé si... A ver si dice... Sí. Tiene 30 gramos y viene de esta forma. Es así. Es así. Hay que agitarla porque tiene un aceitecito como algo aceitoso y después algo blanquito. Así que yo lo... Lo agito bastante. Y ahí se... No se separa el aceitecito que tiene del colorcito. Entonces queda así blanco. Es una textura bien, bien suave. Se seca bastante rápido. Siempre entre el primer y la base de maquillaje. Hay que esperar más o menos unos dos minutos como mínimo. Eh... La verdad que está muy buena. Es una prueba base de maquillaje. Que corrige imperfecciones y es en un efecto mate. No sé si a las chicas que tienen la piel muy seca les vendría bien. No sé. Pero a mí que tengo la piel bastante grasa. Me gustó muchísimo. Y deja muy bien la piel. Corrige bastante lo que es los poros. Y eso a mí, por ejemplo, me viene muy bien. Porque tengo bastante los poros abiertos. Así que esta prebase de maquillaje de Mijanel Show la recomiendo un montón. Me gustó muchísimo este. Lo próximo que tengo y también de la marca Violeta es este labial color con núcleo de tratamiento regenerador. Que viene así. Y yo lo pedí en el color 03 Excess Rose. Aquí les voy a mostrar cómo es el color. Viene así en este envase. Me encantó. Y viene así. Ven que tiene algo en el medio más clarito. Es este color. Es muy bonito el color. Tiene un poquito de brillo. A mí los brillos en los labios no me encantan demasiado. Yo en este momento también tengo un rojo. Y tiene brillitos. No es de mi cosa favorita. Me gustan más los tonos mate para los labios. Pero me gustó. Y eso, ese centro que se ve que ya ahora no se ve tanto. Porque al pasar el color no se ve tanto. Pero tiene ese centro más clarito ahí. Es un tratamiento. Es como si fuera un bálsamo. Por eso es que se llama BB. Como si fuera una BB Cream. Es de la misma línea de la BB Cream esta. ¿Sí? Es de esta misma línea. Este es... Perdón. Este es un Sissi Cream. Y este es un BB Lip. ¿Sí? Así. El próximo que me compré. Fueron estas. Estos dos rímeles. Ustedes saben que yo siempre ahí comprándome rímeles para probarlos. Son estos dos rímeles. Estos. Estos. Me encanta el envase. Estos son de la marca Strain. De Pharmacity. Estos estaban dos por uno. Eh... No sé si siguen estando. Estos son de la marca Strain. Pero este que es el Glow Lashes Mousse. Es una máscara de pestañas. Pero que viene con tratamiento White Lash. Y es así el cepillito. Me encanta. Esta todavía no la probé. Pero el cepillo me gusta bastante. Porque es un cepillo que a mí me favorece un montón. Y esta otra es el Glow Lashes. Y esta es una máscara de pestañas que tiene el complejo Glow Lash. Que es una... Algo que hace que tus pestañas crezcan. Y el cepillo de este es así. Es como si fuera una cucharita. Este sí lo probé y me gustó bastante como me dejó las pestañas. Este es a prueba de agua. Y este no dice si es a prueba de agua. Yo todavía no lo probé. Así que no les puedo decir. Pero me encantaron. Y sobre todo porque estaban dos por uno. Así que están buenos para aprovechar esto en Pharma. La próxima que me compré. Y ni todavía. Ahí tiene el precio. Me salieron 15 pesos. Son estas esponjitas que yo súper uso. Son de mis favoritas para colocar maquillaje. Estas esponjitas de látex. Me encantan. Estas me salieron 15 pesos. Y estas las compré en el Barreche. Otra cosa que me compré. Esto de la marca Natura. Es esta cremita. Y viene así. ¿Por qué? Porque es el repuesto en realidad del original. Yo no tengo el original. Así que lo estoy usando así. No pasa nada. Esta es la de la marca Cronos de Natura. Y me encanta. Es un politensor de soja. Es triple firmeza. Me súper súper gusta esta crema para el rostro y las cosas de Natura. A mí me encantan. Y también tengo esta crema que hace bastante que me la compré y me olvidé de mostrárselas. Que es de L'Oreal. Esta también la estoy alternando con la otra. Es una crema de L'Oreal Hidra Total de día. Es esta. Y esta también me gusta un montón. Está muy buena. Hay que aplicarla diariamente en el rostro y en el cuello limpio. Así que esta también me gusta. Y la verdad que se ven muy buenos resultados. Y por último algo que me llegó de el exterior. Es esto. Aquí les voy a tapar los datos. Me llegó así en esta bolsita. Es... Yo ya lo abrí obviamente. Pero lo guardé para que ustedes lo vean cómo llegó. Es este polvo RCMA. Y es un polvo gigante. Que es un polvo para sellar el maquillaje. Viene así. ¿Sí? Y yo lo utilizo. A ver si tengo una esponjita acá. No. No tengo ninguna esponjita para mostrarles cerca. Pero yo lo utilizo haciendo pequeños toquecitos con la esponja. Y después colocándomelo para sellar el maquillaje. Lo usé una sola vez todavía. No les puedo decir bien el resultado. Pero sí tiene unas reseñas muy buenas. De un montón de youtubers que reseñan este producto. Y está muy bueno para lo que es el fotografiado. Las cámaras con... Las fotos con flash. Los videos. Para que no se nos... Se vea un rostro más lindo. Que salgan fotos más bonitas. No se nos marca tanto lo que es la iluminación acá. No nos queda como demasiado blanco. Está muy bueno este producto. Lo tengo que trabajar un montón chicos. Hace muy poquito que lo recibí. Pero tiene reseñas de las mejores youtubers de lo que es maquillajes. Así que yo seguramente sé. Espero que sea un buen producto. Lo voy a estar utilizando y se los voy a estar mostrando. Así que estas fueron... Las compras no fueron tantas. Ustedes lo ven. Porque prefiero hacer así. Videos un poquito más cortos. Y que ustedes disfruten más de ver un video de lo que es compras. Sin que se acumule tanto. Y que se haga tan tan largo. Y quizás ustedes terminen a un ritmo. No sé. Así que chicos. Si este pequeño video de compras les gustó. Me dejaron la manito arriba. Un like. Con eso me ayudan muchísimo. Suscribiéndose al canal. Pinchando en la campanita. Para que siempre les esté llegando. Los avisos de que yo subí un video nuevo. Les mando un beso. Los quiero un montón. Gracias por estar ahí. Siempre acompañándome. Y dándome su apoyo. Los quiero. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau.